Toma los roncos, coca-cola Y sepa bailarán No te enamorarás Quienes ni divertidas Solo rojo, coca-cola Y sepa bailarán No te enamorarás Quienes ni divertidas La oscada venga a bailar Releva, no le apagora Y una chica, cargadora Y es que venga tu cantar Si tú quieres para rantear Te casé con mi cultura Vamos a pasar las horas, baila y baila sin parar Coca-Cola, si dice pa' mi mamá No te enamorarás, que es mi divertida No me corrompo Coca-Cola, si dice pa' mi mamá No te enamorarás, que es mi divertida ¡Más arriba, más arriba, más arriba, más arriba, más arriba, más arriba, más arriba Y vente contigo, la puccio La otra tarde fue a bailar, en el barrio la pandora Y una chica tentadora, y sin fumar Si tú quieres pa' rantear, vengase conmigo ahora Vamos a pasar las horas, baila y baila sin parar Coca-Cola, si dice pa' mi mamá No te enamorarás, que es mi divertida Coca-Cola, si dice pa' mi mamá No te enamorarás, que es mi divertida Coca-Cola, si dice pa' mi mamá Y vente conmigo ¡Papucho! ¡Ay, mi hijo! ¡Yo quiero dentro! Con un poco cancola y dice mamá y mamá No te enamorarás, sin divertirme Con un poco cancola y dice mamá y mamá No te enamorarás, sin divertirme ¡Ay, chicanitas! ¡Papus, de no! ¡Yunos m!, ¡Ahí, chicanitas! ¡Ap tantos chでした! ¡Papus, dios!